Los nuevos Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge ya son una realidad para el mercado chileno, tras un evento realizado en el Centro Parque de las Condes y ante un centenar de personas. Además del inicio de la preventa de estos dispositivos, otro punto relevante es que Chile se transformará en el primer país de Latinoamérica en recibir estos productos y de forma simultánea con Corea, Estados Unidos e Inglaterra. Que sea Chile uno de los principales países en la región, también es algo que un halago me imagino también para el país y por algo nos eligieron, así que creo que los dos van a ser muy sorprendentes. Mira, espero un teléfono que apunte más a lo que es la moda que a lo que es el producto en sí. Quiero algo que me sorprenda y creo que me voy a sorprender. Me parece absolutamente de la mano de lo que está pasando en nuestro país, que somos fanáticos por los celulares, cada una de las personas tiene uno, entonces me parece muy lógico que además se lance en nuestro país. Y muy contenta, muy orgullosa por supuesto. En Samsung anticipan una fuerte demanda por estos nuevos smartphones, ya que responden a las exigencias de los consumidores y al desafío de proveer la máxima experiencia en dispositivos móviles con especiales características. Uno es el diseño, el diseño con sus dos bordes curvos, su materialidad, que es Gorilla Glass 4, con borde de metal, por lo tanto es un producto muy resistente, y la cámara, que hoy día en menos de un segundo puedes tomar las fotografías. Las funciones de estos nuevos móviles pudieron ser observadas de cerca en el centro de experiencia, que se habilitó con 60 equipos y 20 tipos de accesorios. Además, habrá un innovador regalo para los primeros que adquieran el Galaxy S6 o S6 Edge. Para los clientes que adopten rápidamente este teléfono, durante el periodo de preventa van a recibir de regalo un cargador inalámbrico. La base se conecta corriente, sin embargo, tú apoyas el teléfono a el cargador inalámbrico y se carga automáticamente, con lo cual facilita mucho la carga del teléfono. Los Galaxy S6 y S6 Edge que arribarán el 10 de abril ya se pueden reservar en la Samsung Store y en los principales operadores móviles y grandes tiendas de retail adheridas a lo largo del país. Gracias por estar contigo. Gracias por ver el video